Como que esta pasando, rapidito, voy a grabarles un pequeño gameplay de este jueguito de Nightingale que esta buenisimo Este juego vale 3 dólares con 84 centavos en el Nintendo Show Creo que es hasta, como se que este video probablemente ya no este en especial Pero si lo vuelves a ver, consigue lo que te va a gustar, esta bueno ¿Era por aqui que iban a entrar? No, no, ni lo vi Ok Ok Ok, ok, ok Goku Ah, todo es el señor verde Ok, cuando tu empezas a jugar el juego desde el principio, cuento algo corto, ya tengo un poco de contexto Tu eras un muchacho, como que tiene la sword, tu eras una persona asi Y tu te levantas, que se yo, como en un sueño, una vuelta así, te da una, la, 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 la La espada Y te presentas en un sitio donde hay un castillo, para tu meterle mano al villano en el juego Y el villano en el juego te mata Pero como no eras el que tu vas a usar, el como tal Pues como que el juego pasa, el siguiente y el siguiente es ahora el que yo tengo No se dice como que el ultimo no paso ni el pasillo, porque lo mataron de una Es mormo el malo Ahí estamos Ok, vamos a ver Vamos a ver, un muchacho en una playa del miedo, exasco, algo asi de, una cosa asi Esta agujero, esta agufiado, vacila Tienes que seguir la espada Que te pide a todas las cosas con la gente Y todo normal Pero tú puedes pescar los palos Todo, mano, bien, bien celda Y llueve, hace sol Entonces, en el menú, básicamente este es el menú de juego Tienes tu bolso, tienes el mapa Básicamente el mapa es todo esto Yo estoy empezando el juego, básicamente Parece que coleccionas algún tipo de sticker Obviamente eso hace que tú no subas los stats Y no da la vuelta En los status, pues tienes también Esto está en Beléco No lo he probado, no he jugado más allá Tengo que meterle En los menús no hay mucho que buscar El menú, el sonido y toda la vuelta A ver, no sé, era para allá Era donde estaba aquí A ver, abuelo A ver Fui por ahí el garete A ver, a ver Ah, este es el toy shop Ok, pao, pao Ok, tú le puedes dar a Target Ok Ok, me dieron el Torch Ok Ah, me dieron el Torch Ok Duro, nice Se ve bien Ok 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 Para que sepan, tú activas los, ¿verdad? Los pones aquí Los activas aquí, ¿ven? Ok, me dieron cositas Vamos a ver Vamos a probar, vamos a probar Ok Ok Ok, ahí están Ok 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 Ahora te abren Your feature from Ditto, al favor But my aboy the Straight Mormo anchor before the big day It will make the final battle easier Now There is one quirk of the score delay The D-Litch The D-Litch The D-Litch The D-Litch No me he hecho eso. Ok. El que hizo la rega dice que está garantizado de que tú vas a poder... ...ve a ser más strong que Mormon. Ish. Ah, miren. La espada se pone más fuerte cuando tú haces... ...helf-tiro. Tiro es como que el mundo. Cuando eliminas los dungeons, eliminas monstruos... ...ah, ayuda a la gente de los... de los town... ...regulares de here, stop. Ok. Ok. Tengo 24 horas. Y como yo sé cuánto tiempo me queda... ...hombre ahí. Eh... ...yuscazú. No, no. Ok. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, mira. Ah, mira. Eso me da como que chavo. Ok, pero... Ah mira, eliminé algo ahí y me dio... me dio también chavo Ok, vamos a ver, ok ¿Qué es la que hay? Vamos a mandar, vamos a mandar ajear, vamos a mandar ajear Vamos a mandar ajear ahí por ahí para abajo Este es sticker shot, vamos a ver qué es Sticker shot Vamos a ver... Stickers, ok Aquí tú compras stickers Ok Ah, estos stickers son para chavo, ok Un lockdown Ok, me da 8 attacks, ok, ya vi Me da como habilidades ¿Duro? Pero entonces no tengo chavo para eso ahora Tengo 22 centavos, espectacular No tengo chavo Si estás viendo este video y te decides conseguirlo Dito es un Pokémon, dimelo Guzmán, ¿qué está pasando? Sí, exacto, es un Pokémon Literal Es un Pokémon Déjame actualizar aquí Ahí estamos Policía ahí para cambiar la luz Ok Esto depende de Hot Dog Es la que hay Dice, hey you wanna buy something? Hot Dog me da HP Ok, hay cosas que todavía no entiendo Estoy todavía prácticamente guessing no, 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 no No, 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 okay Mapa Vamos para el de acá El loading que está viendo es el loading que corre Si tarda mucho, tarda Ok Ok, me dice que tengo que ir para atrás Porque parece que para aquí es lo Los monstruos Es más fuerte, es más fuerte Estoy muy, estoy muy, estoy muy pussy todavía Todo el tiempo es la ciudad Todo el lado Ok, vamos entonces a controlar Ah, lo de Kazoo, yo vi lo que Yo no puedo creer que este juego salió hace más de 5 años en el Nintendo Switch Y ahora es que yo lo vengo a ver O sea, yo lo había visto, pero no lo había comprado Y me estaba grina Como que un bajón de juego así diferente Y déjame meterle a ver qué es la que hay Y me gustó Y déjame meterle a ver qué es la que hay Y déjame meterle a ver qué es la que hay Anda, allá fue Y esto quedó Me dio un cofre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay que eliminar el papillo? ¿Y esto es una coca bolita? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me está gustando más todavía No, el juego no es nuevo El juego lleva tiempo Lleva años No, el menudo Lleva tiempo Que el jueguito salió Lleva tiempo Lleva tiempo La verdad Pero a mí en lo personal Me gusta O sea, me gustó tanto En el OLED se ve espectacular Hh ¡Curado! Ah, chulado Ok, ok, ok Esto ¿Qué pasa? Esto No hace daño Naa Mira, ya Nissan Hey, me quito Dignito Lara upward cube Esto es más Compa De sal Lleva Deberían jugar, todo el mundo debería jugar este juego, está super cool. Si, aviate tu fin. Ok, ok, ok. Ahí está eliminado. ¿Yo subo de la camión pesada o no? Si, no sé. Buena pregunta. ¿Cuál es la espada? Aquí, 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 ah. Eh, eh. Eh, box, box, box. Ah, hijo, ¿qué le hace? Cuando sea un cantazo ahí la puedes derrogar. Ahí estamos. ¿Esto es? Ah, mira, porque yo. Ok. 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 Ok, qué cool. A mí, pero por tres pesitos, consíguelo. Lo voy a jugar después. En lo personal, este tipo de juegos a mí me gustan, la verdad. Estos top-down games, pues yo los veo más simples. Que mundos abiertos, así, bien grandotes. Bien Pokémon. A mí me gustan los juegos de Pokémon que eran así, top-down. Bueno, un juego de Pokémon así, hermano, bien abierto, bien cómodo. Es otra cosa, de verdad. Voy a ir para atrás. Voy a ir para atrás. ¿Entiendes? A mí me gustan este tipo de juegos así como este. Que son abiertos, pero por secciones, top-down. Que ves todo y lo consumen. Es más, yo estaba por volver a jugar Let's Go Pikachu. Porque tenía, 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 tenía bajón de jugar esos juegos de Pokémon los viejos, hermano. Estoy esperando que Nintendo anuncie y le digo Pokémon, anuncie el Pokémon presente. Para entonces aprovechar y, y ver qué va a salir. Para meterle. Yo, yo, ah mira, para aquí, wow, aquí, ah, que yo me como esto. Ok, ok. Por lo que tomo por ahí me lo puedo. Ok, ok. Ok, ok. Que duro. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, au, au. Me dolió, mira. Ya me da la LADX. Y coge. Ya lo quemé. Es vivo. Ya lo quemé. Me duro. Vamos para encima, vamos para dentro, vamos para dentro. Vamos a ver lo que hay. Yo que lo tengo casi todo, me imagino. Me imagino, no, no, pero está bueno. Believe me. Ok, déjame cogerme aquí un bolsillo. Ahí está. De momento me dio un vibe de... De juego este, ¿cómo se llama? El que es bien raro de... Ay, Dios mío, yo lo tengo ahí. Este... Este juego... Me dio un vibe de este juego de momento. El de la cabra. El de la cabra. El de la cabra. El de la cabra que es diabólica. Ese... El coso este me olvidó. La cabra esa. El de la cabra, eh... Lo pasé. Por alto. Lo he pasado. Eh... El de la... Ah, Color The Lamb. Este, me dio un vibe de momento. Ese juego de Color The Lamb. Papá, Dios. Dice... Ahí vamos a... Eh... Vamos a ver el video. Un... Eh... Vamos a ver... Eh... Vamos a ver los... Ya lo suenan igual a los... A los de Zelda. Lo mismo. Vale 3 dólares con 74 centavos papi Esto me ha gustado por otra cosa Hasta mañana creo que se lo sucede Quémate, quémate, quémate Ok, ok Me gusta que le espacé bastante grande abierto Ok, esto es Birdclaw, ok Ah, es duro, es un Stigel Nice Me da habilidades, me gusta A ver, a ver, a ver, a ver Esto es bien Zelda Esto es bien Zelda, oíste Colo de la... Usted mismo, weón de la... Papi, dios Ahí está Es bien Zelda duro Y te dice, esto que hay que hacer aquí Hay que... Oye, no se acuerdan Te lo puedo coger ¡Te lo puedo cogíel! ¿Y cómo lo vieron aquí? Déjame ver No Eh No, debió haberlo puesto ahí Ya se me cayó Ay, qué bruto Dice, ah Ah, esto va acá Obligado, ahora sí Ahí va Nice, ok Ahí estamos, vamos a subir Suena como a galleta comida Ok, aquí, aquí, aquí Ok Eder, Eder Infusion Take it to the toy shop No, yo soy de los que me gusta romper todo, mano Cada vez que voy a un... En color de la cara era lo mismo Yo rompía todo Ok, no, no, güey Esto es un teletransportador Nada me acabo al principio Bueno, yo vio una puerta que haya que ir Y allá Ese monstruo no me ha visto Ya te ha pillado Ahí está Ahí está Mira, una galleta Pero tú consigas aquí comida Para comerte la comida Bien legit, tú sabes Ok, real deal Ok, ok No sé si cuando sube aumenta mucho el poison Esto me... Ese era el lugar donde está que... Estaba un día ahí, hombre A ver, a ver Vamos a ver A ver, el guía, el guía, el guía, el guía, el guía... A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver... Seguro si con la otra pistola voy a meterle, pero bueno Dillical Y ya me caí, que bruto Mira, pero esto es chavito, ¿eh? Esto es chavito, ¿eh? Vamos a romper aquí, ¿verdad? Bien serla, bien serla, hello Tengo que pararlo Ok, ok, ok Lo que tenía aquí, a ver, aquí Dillical No, 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 no Era un... Un pack, eh, esto Ahí está, ¿no? Así sencillo Es fácil Ya, 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 te voy a dar un poco metido, eh ¿Qué? Ok, 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 ok Eh, no, eh, no, eh... Ok, 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 ok Me he perdido Ok. Ok. Que les ha aparecido, les llama la atención, les gusta Palas, no, claro Es diferente hermano, pero... I like it Es que se ve como que bien trabajado, bien producido este juego, o sea, cuando tu sabes que es un videojuego de verdad, tu sientes que le me dieron tiempo y esfuerzo, es decir, eso va a estar bueno, que es lo que a mi me gusta en particular. Lo que voy a hacer es subir este game, pero lo voy a aplicar mañana. No sé hasta dónde llego en el toño porque estoy, a ver cuándo consigo la versión física. Este juego está complicado porque por lo que puedo ver es bien difícil, este juego es viejito. No sé si viene físico para Switch, pero no sé con qué facilidad se pueda conseguir. No sé si viene físico. Hablándole claro. Esto fue el primer dungeon. Digo, eso fue un shrine. Un dungeon. Algo así era. No me acuerdo que tiene que ir por otro lado. Me gusta. Juego me gusta. Tengo que decirlo. Me gusta. Me juzguea. Ese tipo de gameplay es mi tipo de gameplay favorito de un videojuego. Cuando son así. Viene lo bien eBay. Oh, de verdad. ¿Cuánto vale? Bueno, esto es un juego bien raro, de verdad. Es lo que pienso por el tiempo que tiene. Es bien rarito. Es uno de esos que son muy raros. Hay que ver cuánto vale en eBay. Esto es como en Star New Value, pero en cuestión de rareza. La verdad que sí. Al menos yo lo veo. Yo lo puedo ver así. Pero cuando lo compré, yo chequé cuánto estaba en Steam. Y en Steam estaba en 2 y pico, casi 3 pesos. En Eneba y esos portales. Yo dije, ¿sabes qué? Si están en 3 y pico en Switch y esto es para Switch. Esta wea. Oh. Mira, hay que necesitariedad. No, voy a meter. Vamos a meterlo ahí. Tiene escudo. Ok, ok. Le di, le di, le di. El wea está bupeado. Estamos jugando aquí. Está nítido. Está jugando. Te está buscando un juguito como a Legend of Zelda. Este es el que es. Para curarte. Este es el que es. Por 3 dólares con 84 centavitos. Está bueno. De verdad lo digo de corazón. Mira, mira, a ver. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mi nombre es una bomba, mira. Ahí estamos. Ahí estamos. lo que todavía estoy, no estoy claro si tengo algún tipo de casa o algo así, como que no, no no estoy claro tengo que después poderme a buscar con calma si tengo algún tipo de casa o algo así para chequear yo estoy donde no es dejame ver el mapa dejame ver el mapa Ok, no, ok, ok Eh, ahora tengo que subir Oh, porque yo baje Es porque le quitas el, le quitas el kill Está gustado Es porque el mapa me dice, el mapa me dice, eh, estoy ahí, tengo que subir para arriba Lo que me gusta es que como que le meto un colgazo y lo pongo aquí, lo quemo Y entonces le quito vida ahí, le quito vida Chavo Deja a ver si llega a la ciudad Supongo que está carito, cuánto, cuánto está carito, cuánto es carito, cuánto es carito Cuánto vale en Llegadito Creo que después, creo que después de ver si tengo una casa o algo así Todavía medio perdido ahí Entiendo que poco tiene auto safe So, yo de verdad que ahí no, no en ningún lado he visto para darle safe So, puedo entender que tiene auto safe Así que, como el juego está bueno De verdad que es un buen jueguito Y por el precio, los vale, ok Así que ya sabes, si estás buscando un jueguito chévere para pasar el Flow Zelda Si lo que vas a aprovechar este especial cuando vas a este gameplay te motiva Está en 3 dólares con 74 centavos en el Nintendo eShop, ok Mira esto, mira, mira que chulero El juego está chulo, de verdad El juego está, el juego está chulo Así que, les recomiendo que si les interesa consiganlo Pues ese precio está bueno No sé cuándo lo vayan a volver a poner en especial Así que, aprovechenlo por ello De verdad Esa es la que hay Recuerda dejar tu like Suscríbete al canal de YouTube Y seguimos con ello Los quiero Bye